¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y vamos a comentar con usted la nota de la nube de polvo que viene del Sáhara. Vamos a comenzar con el desierto del Sáhara. Es un desierto muy antiguo, tiene como 7 millones de años, en la actualidad es el más grande del mundo. Sí, sí lo es, pero no siempre ha sido así. Sí, este desierto, bueno, de hecho todos los ecosistemas terrestres cambian continuamente de aspecto a lo largo de miles de años, en parte como consecuencia de la inclinación del eje terrestre y de la forma en la que ese eje terrestre va apuntando hacia distintas direcciones del cielo a lo largo de miles de años. El famoso fenómeno de la precesión de los equinoccios. Este cambio en la dirección en la que apunta el eje terrestre y los ligerísimos cambios en la inclinación misma del eje terrestre producido, entre otras cosas, por el jalón gravitatorio de la luna y del sol, el fenómeno de la nutación, hace que los desiertos, por ejemplo, el Sáhara, cambien de tamaño con el paso de miles de años. Hace unos 4.500 años, cuando se construyeron las pirámides más famosas de Egipto, las de Kufu, Jafra y Menkaure, Egipto era un lugar semiárido. Encontraba usted una sabana, es decir, un territorio semiárido donde crece pasto, pasto que frecuentemente se ve amarillo porque está seco, hay relativamente poca agua, pero en ese lugar encontraba usted muchos ojos de agua, ríos, manantiales, y en esos lugares podía encontrar usted casi con seguridad los animales que le acabo de mencionar. Es decir, era un lugar que no estaba ahogado en arena como en la actualidad. Antes que se me pase, Kufu, Jafra, Menkaure son nombres que probablemente a algunos de ustedes quizá no les suenen muy familiares. Siglos después de la Cuarta Dinastía, Alejandro Magno conquista Egipto y los conquistadores griegos no podían pronunciar con comodidad los nombres de los antiguos faraones y se los cambiaron. Kufu se convirtió en Keops, Jafra en Kefren y Menkaure en Miquerinos. Pasó a una cosa similar a lo que sucedió con la palabra Krakatoa. El nombre real es Krakatau, todavía se llama así Krakatau, solo que los colonos holandeses en aquella época no sabían pronunciar correctamente la palabra Krakatau. Bueno, el tamaño de este desierto ha cambiado a lo largo de miles de años y lo seguirá haciendo. Un proceso que en el siglo pasado alarmó a mucha gente. Se decía, los desiertos están creciendo, la tierra se va a desertificar. Bueno, sí es cierto que están creciendo los desiertos en la actualidad, pero parece que esto forma parte de un ciclo natural que eventualmente se va a revertir. En unos 15.000 años, no sé si va a haber alguien de nosotros que quiere esperarse ese tiempo para verlo, pero en unos 15.000 años, dicen los expertos en paleoclimatología, que el Sáhara va a volver a ser un lugar mayormente verde. Bueno, en la actualidad el Sáhara es un desierto de arena, desierto caliente, y en el verano, todos los años, soplan grandes tormentas de arena. Se levantan millones de toneladas de polvo. Y este polvo puede alcanzar la altura suficiente para ser arrastrado por los vientos alicios. Este sistema de vientos, bien conocido, por ejemplo, por Cristóbal Colón, que soplan normalmente en dirección, bueno, soplan siempre en dirección oeste. La dirección exacta cambia según el hemisferio en el que se encuentre usted y la zona del planeta en la que se encuentre. Estos vientos alicios pueden hacer, hacen que estas nubes de polvo crucen el Atlántico de manera regular. Y cuando este viento llega al continente americano, pierde algo de potencia y el polvo comienza a caer. Este polvo cae en Sudamérica, Centroamérica, y puede llegar desde luego a la parte norte del continente, incluso a los Estados Unidos. ¿Es malo este polvo? Bueno, depende de su perspectiva. Cualquier partícula de polvo que entra a nuestros pulmones es mala noticia. El polvo puede bloquear los alveolos pulmonares, puede producir reacciones alérgicas, puede contener también esporas de bacterias y virus. Entonces sí, puede afectar sobre todo a personas que están debilitadas de alguna manera. Gente que tiene asma, gente que tiene problemas respiratorios por fumar o que tiene alguna enfermedad crónica, son las que van a resentir primero los efectos de respirar polvo. No el polvo del Sáhara necesariamente, cualquier forma de polvo. Entonces sí, para la salud humana, el respirar polvo no es una buena cosa, pero ese polvo del Sáhara tiene un efecto muy positivo en el ecosistema terrestre. Uno de los elementos fundamentales para el equilibrio ambiental del planeta es la región de los Amazonas, por ejemplo. Y de hecho toda la región selvática de la parte norte de Sudamérica, de América Central y la parte sur de México. Esa gran zona selvática tiene un efecto muy positivo en el clima terrestre. Esta zona es especialmente fértil a pesar de que el suelo es muy pobre. Le faltan muchos nutrientes al suelo de las selvas, por ejemplo en la zona de Yucatán. Entonces, ¿por qué crecen los árboles de esta forma? Una teoría que tiene cada vez más sustancia tiene que ver con el polvo que viene del Sáhara. Este polvo, entre otras cosas, tiene una cantidad razonable de fósforo. El fósforo es un elemento químico fundamental para la vida. En todas las células vivas, desde la más pequeña, los micoplasmas, que son unas como microbacterias, que son capaces de producir algunas formas de pulmonía, de neumonía. Desde estos bichitos que tienen como casi la centésima parte del tamaño de una bacteria grande hasta la ballena azul, necesitamos de fósforo para vivir. El fósforo es un elemento fundamental. Entre otras cosas, el fósforo sirve para fabricar una sustancia que se llama trifosfato de adenosina. Hemos dicho en otras ocasiones que la glucosa es un poco como el petróleo, que debe ser refinado dentro de nuestras células para generar un combustible que nuestra célula pueda utilizar para generar energía. Esto, desde luego, es metafórico. La glucosa es procesada por una estructura que existe en nuestras células, que, por cierto, es descendiente de una bacteria antigua. Hay toda una historia alrededor de esta estructura. Se llama mitocondria. En la mitocondria ocurren las reacciones químicas que convierten a la glucosa, que no puede ser aprovechada directamente por la célula, en una molécula diferente, el trifosfato de adenosina. El trifosfato de adenosina, al romperse, libera energía, de forma que puede ser utilizada esa energía para hacer las reacciones químicas que necesita la célula para mantenerse viva. Y, pues, el trifosfato de adenosina tiene tres átomos de fósforo. El fósforo también es fundamental para darle estructura al ADN, para darle estructura al ARN, y juega muchos papeles diferentes, muchos de ellos cruciales, en la vida de una célula. El fósforo, en el mundo inorgánico, se pega con facilidad a otros átomos. Es una especie atómica muy reactiva. El fósforo fácilmente forma compuestos hechos de muchos átomos, y normalmente estos compuestos son insolubles. El fósforo en la naturaleza forma costras duras. Este material se incorpora a rocas. Si no existía algún fenómeno que estuviera reciclando este fósforo, al cabo de pocos millones de años quedaría todo el fósforo atrapado en rocas, y la vida sería imposible en nuestro planeta. Hay un caso muy interesante que ocurrió hace unos, sé, a unos 450 millones de años, que es una cantidad de tiempo horripilante, pero representa como la décima parte de la edad total de la Tierra. En esta etapa en la historia de la Tierra, conocida como Período Ordovísico u Ordoviciense, ve usted relativamente, bueno, no relativamente poca, ve poca biodiversidad en los fósiles al principio del Período Ordovísico. Las rocas no tienen muchos fósiles, y los fósiles casi todos pertenecen a unas cuantas especies. A la mitad del Período Ordovísico, se inicia un proceso de orogenia. El movimiento de los continentes hizo chocar placas continentales que se arrugaron, y esto formó grandes montañas. Las montañas cambian la dirección de los vientos cercanos. El viento que viene del mar, cargado con humedad, choca contra una montaña, comienza a ascender, se enfría, se forman nubes, y esto produce lluvia. Alrededor de las montañas que se encuentran cerca del mar, generalmente encuentra usted zonas muy húmedas, como sucede con la cara occidental de la cordillera de los Andes, de la Sierra Madre Occidental, de las montañas rocayosas en los Estados Unidos. Esta lluvia comienza a desintegrar a las rocas, un proceso que se conoce como intemperismo, y el polvito que queda es arrastrado por el agua y es llevado hasta el mar. A este conjunto de procesos, los procesos que degradan a la roca y que transportan por viento, por agua, por cualquier medio, al material resultante hacia otro lado se le conoce colectivamente como erosión. La lluvia erosiona las rocas y disuelve los minerales que se encuentran en ellas. El fósforo que quedó atrapado en las rocas al principio del periodo ordoviciense, ordovísico, es liberado de nuevo por esto que le estoy contando y los ríos cargados con estos minerales que han sido arrancados de las rocas que formaron estas montañas, esta agua que hay en los ríos que viene cargada con fósforo y llega al mar, eso comienza a fertilizar al mar y pocos millones de años después de este proceso de orogenia empieza usted a encontrar grandes cantidades de fósiles y empieza a haber mucha biodiversidad. Por este y por muchos otros motivos es que varios expertos en ecología creen que la productividad de la zona selvática de los Amazonas, de la zona norte del continente sudamericano, todo Centroamérica y el sur de México depende en parte, no se sabe hasta dónde, de ese polvo que viene del Sáhara. Así que tiene un papel ecológico importante. Además, el polvo del Sáhara ayuda a enfriar un poco la tierra, refleja un poco de luz de sol, por eso la temperatura del Océano Atlántico en los últimos seis, siete años ha sido más o menos baja porque estas tormentas de polvo han sido más intensas. Por eso no se han formado huracanes en el Atlántico a mitad del Océano Atlántico. Si usted revisa los registros, digamos, de principios de este siglo, verá que se formaban con relativa facilidad huracanes hechos y derechos a la mitad del Océano Atlántico, más o menos por estas fechas. No está pasando eso ahora porque hay mucho polvo en la atmósfera que reduce la temperatura del agua y la temperatura del agua es un factor fundamental para que se forme un huracán y para que se mantenga y para que gane fuerza. Bueno, entonces, ¿este polvo es bueno o malo? Es bueno para el ecosistema, no son muy buenas noticias para la gente que lo respira, pero hay algunos detallitos que conviene considerar, algunos detallitos adicionales. Bueno, primero, esta tormenta es la más intensa en 50 años, si es cierto, solo que 50 años es un intervalo de tiempo muy pequeño en relación a los quizá 5 o 6 mil años que tiene este último ciclo de tormentas de arena que comenzó cuando el Sáhara comenzó a volver a desertificarse. En los próximos miles de años seguramente este proceso comenzará a revertirse. Estamos cerca de la parte más extrema de sequía en la región del Sáhara. Durante estos pocos miles de años el Sáhara va a ser un desierto muy grande y va a ser fácil que se levanten grandes cantidades de polvo, así que no es muy raro que se rompan récords por el tamaño de las tormentas que ocurren en ese lugar y por lo tanto en la cantidad de polvo que se levanta en la atmósfera. Un último detalle con respecto a la salud humana. Respirar polvo es mala idea. Hace daño, especialmente a personas sensibles, lo que comentábamos hace rato. Pero si vive usted en una ciudad como la de México en donde existen muchas fuentes artificiales de polvo, por ejemplo, el polvo producido por el desgaste del pavimento y de las llantas en las calles producidas por el movimiento de automóviles, el polvo levantado por obras y además el polvo generado por el Popocatépetl, la afectación adicional que puede producir el polvo del Sáhara probablemente no va a ser muy importante. Todo depende de cuánto polvo realmente llegue hasta un lugar como la Ciudad de México. Esta época es más o menos húmeda, la humedad en el aire puede ayudar a asentar ese polvo, así que es probable que este polvo no llegue a tener un efecto realmente tangible en la salud general de la población mexicana. Una cosa es la salud general de la población mexicana y otros son los casos de personas que son muy sensibles al polvo porque son asmóticas o porque tienen alguna otra afectación. Pero bueno, aquí en la Ciudad de México tenemos muchas fuentes de polvo y algunas de estas fuentes de polvo son muy agresivas como el polvo del volcán. Si usted ve al microscopio las cenizas de un volcán como el Popo verá que las partículas tienen bordes agudos, son como navajas. Mientras que las partículas de polvo levantadas por una tormenta de arena generalmente son más redondeadas. Las partículas de ceniza volcánica con más facilidad afectan a los alveolos pulmonares por la forma que tienen. Pero bueno, en cualquier caso no se alarme demasiado. Estas nubes de polvo tienen un aspecto benéfico para la sociedad humana y para nuestro planeta. Y si a usted le preocupa el polvo pues comience por protegerse de las fuentes de polvo que existen todos los días en la Ciudad de México y que probablemente generan mucho más polvo que el que nos va a llegar del otro lado del Atlántico. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net Las redes sociales de siempre Twitter Enrique Guión Bajo Gannem Facebook Enrique Gannem sitio oficial Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon El Explicador Enrique Gannem y en Paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio Finalmente El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem Gracias